hola a todos soy amil cardel villar este es mi episodio número 11 y el título de este episodio es matrimonios que no quieren tener hijos no matrimonios que no pueden tener hijos los matrimonios que no quieren tener hijos van todos directo al divorcio en este episodio les voy a decir por qué les voy a mostrar escenarios y les voy a hacer comentarios acerca de estos matrimonios muchachos como ustedes saben siempre les estoy trayendo información acerca de las relaciones porque es importante que ustedes entiendan las relaciones que ustedes entiendan cómo se comportan las mujeres en las relaciones de acuerdo a su biología no de acuerdo a lo que dice la televisión concepto respuesta preguntas respuestas escenarios y conclusiones eso es todo lo que hago yo en mis episodios de podcast así que acá les voy a comentar por qué todos esos matrimonios van al fracaso yo no he visto uno que se haya mantenido primero porque lo que hace el que el matrimonio dure que las las parejas se unan es el tener metas juntas cuando se tiene hijos todo lo que hace papá y todo lo que hace mamá va en función del beneficio del bienestar y la sobrevivencia de los hijos entonces cuando dos personas se casan y no tienen hijos cada uno va a tener sus metas no van a haber metas en común la mujer va a querer buscar su éxito y el hombre va a querer buscar su éxito esa es una de las causas por las cuales estos matrimonios fracasan pero además de eso estos matrimonios que deciden casarse y no tener hijos estos matrimonios comienzan a disfrutar cualquier cantidad de otras cosas y tienen el riesgo de ser infieles y al finalizar les voy a comentar un escenario de que yo me enteré para que vean cuán riesgoso es esto porque como mi contenido está hecho para hombres divorciados u hombres solteros ustedes deben saber esto cuando ustedes vayan a casarse es porque van a tener hijos porque porque el matrimonio el documento comercial que tú firmas donde tú invitas al estado el documento lo que hace es garantizar legalmente de que si ustedes ni dios lo quiera se divorcian los hijos van a estar protegidos legalmente y papá le va a proveer a los hijos aunque ya no viva con la mamá ese es básicamente el contrato pero ahora el contrato está hecho en una sola dirección como les he dicho en otros episodios la ley está hecha en una sola dirección si la mujer hace malo igual la ley va en una dirección destruir al hombre los recursos salen del hombre al bolsillo de la mujer ahí la mujer se le olvidó lo libre independiente que es ahí a la mujer se le olvidó el éxito ahí a la mujer se le olvidó que ella hace dinero que ella es una jefa ahí a la mujer se le olvidó que ella no necesita a un hombre y que ella odia al hombre ahí la mujer si se hace víctima y ahí la mujer si necesita los recursos del hombre entonces si tú te vas a casar te vas a casar para asumir el riesgo y para formar una familia para eso es el matrimonio aparte de que etimológicamente la palabra matrimonio viene de la palabra matriz y las mujeres son las que tienen matriz y la mujer son las que traen la vida humana a este mundo ese es el rol de la mujer que lo hayan satanizado que la mujer se haya creído el cuento irracional del feminismo de que odia al hombre pero conviértete en un hombre lo cual es irracional y demuestra que la mujer piensa de forma emocional como los niños entonces eso quiere decir de que las mujeres han creído algo que les afecta a ellas además las mujeres están dejando de tener hijos pero nosotros los hombres hemos seguido construyendo y conquistando el mundo y esta increíble civilización en la que estamos viviendo que la ha descubierto y la ha construido el hombre muestra como evidencia que el hombre ha seguido haciendo su trabajo y la mujer no que es traer las vidas humanas a este mundo así que el consejo es uno y es el mismo si tú estás soltero o estás divorciado y vas a entrar en una relación a largo plazo y decides casarte es para tener hijos porque si no tú estás perdiendo tiempo estás perdiendo dinero y en estos matrimonios uno o los dos al mismo tiempo están siendo infieles yo conozco personas que me han dicho y de hecho cuando analizaba este caso la persona con la que lo analizaba me decía yo soy un resultado yo estuve casado ocho años me divorcié y no teníamos hijos porque el matrimonio es para tener hijos sino que estás legalizando a qué le está dando legalidad si el documento lo que dice es que le va a dar protecciones a los niños si no vas a tener hijos no te cases con esa persona aparte de que hoy en día es el peor contrato que puede firmar el hombre muchos coach que yo sigo en inglés dicen que el hombre no se debe casar en occidente porque el documento es algo que está hecho para romper la vida del hombre de hecho como les he dicho en otros episodios hay muchos hombres que después de un divorcio se han suicidado porque le golpea tanto le quita tanto el valor lo que ha construido el hombre y también les he dicho muchachos que nosotros los hombres tenemos que volvernos hombres a través de añadir a nuestra vida valor de ese año desarrollar nuestras habilidades crear un entorno crear conexiones sumar dinero a caudalar recursos para poder proveer a nuestra futura familia en cambio la mujer no la mujer nace nosotros somos diferentes entonces si te vas a casar es para tener hijos ahora hay un escenario un escenario perdón de los matrimonios que no pueden por algún impedimento tener hijos esos matrimonios que están en la lucha y logran tener hijos esos matrimonios se unen más porque la lucha el trabajo por obtener un hijo los une más las cosas que nos cuestan nosotros las apreciamos más el dinero fácil no lo apreciamos las mujeres fáciles no las apreciamos y además si tienen un hijo no son matrimonios que no quieren tener hijos o sea no están en esa categoría pero también puede suceder que el que no tiene la condición el impedimento pueda dejar a la pareja porque quiere reproducirse o si los dos tienen algún impedimento pueden terminar unidos o puedan terminar culpándose y separándose esos son los escenarios más básicos en cuanto a este tema matrimonios y sin sin hijos pero quien más pierde en matrimonios que no quieren tener hijos es la mujer porque la mujer tiene un reloj biológico para tener hijos y aunque ellas te digan que no que no están desesperadas por un hijo y tienen 30 años si quieren tener un hijo y a los 35 van a agarrar a cualquier hombre con el que nunca hayan salido porque no estaba a su nivel socioeconómico para tener un hijo porque después que a la mujer se le va la fertilidad el interés de la sociedad se le quita porque la mujer es un objeto de belleza pero hoy nos están bombardeando con una información que no es cierta porque quieren destruir la sociedad como a través de la destrucción de la familia así que si tú te vas a casar es para tener hijos incluso estás en una relación estás divorciado y te vas a meter con otra chica si te vas a casar es para tener hijos si no no te cases ella vive en su casa tú vives en la tuya ella se queda unos días contigo o viceversa o se ven cuando se ven sin que ninguno duerma en la casa de ninguno eso es todo lo que quiero comentar en este episodio muchachos y es importante que ustedes entiendan cada situación cada escenario para que ustedes pasen esta asignatura y esta información se vuelva parte de su personalidad y ustedes sepan lo que van a escoger para sus vidas porque nosotros no venimos con un manual a este mundo y en la sexualidad el tema de la sexualidad no se habla en la mayoría de las familias digamos hispanas entonces es importante que ustedes entiendan esta información para que puedan tomar mejores decisiones para sus vidas y no vayan a caer en las manos de una mujer dañada una mujer que les dice tú eres el hombre de mi vida pero yo no quiero tener hijos esa es una mujer que no está admirada ni enamorada por ti lo que quieres tu entorno y recursos para ella por motivos egoístas echárselos encima eso es lo que llaman en eeuu una gold digger y en otro episodio voy a explicar el perfil de esta mujer pero como ustedes están jóvenes no tienen experiencia como yo lo fui entonces caen como un corderito como dice salomón que a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan o sea no vale nada porque muchos hombres creen a las palabras de una mujer y no miran sus acciones y yo también pasé por ahí por eso estoy hablando de estas cosas entonces la mujer ramera que significa dañada caza la preciosa alma del varón esta información va a ser de que ustedes puedan ver a las personas a través de esta información y puedan escoger a las mejores personas para que se puedan acercar a su entorno personal y para que puedan escoger a una mujer decente para formar una familia ese es todo el propósito que yo tengo con mi podcast ayudar a la mayor cantidad de hombres a entender a las relaciones perdón las relaciones y a las mujeres conforme a su biología y no con lo que nos han bombardeado de información por el feminismo por las redes sociales por los iconos que mueven las masas por el entretenimiento por los medios de comunicación masivos así que este fue mi episodio número 11 espero que les guste si les gusta por favor déjenme un comentario nos vemos en el siguiente episodio bye